Hace 10 años comenzamos un recorrido juntos que hoy suma más de 108 millones de kilómetros. Nos convertimos en un escenario de ciudad en el que compartimos contigo el gusto por el baile, la música, el arte y la cultura. Celebramos los triunfos de nuestro amado Junior, así como tu corazón bondadoso y solidario con quienes no conoces. Hemos sido testigos del amor por tu familia y de cómo te pones en los zapatos de otro. Tantas experiencias y anécdotas y seguimos aquí, siempre juntos hacia adelante. Nos emociona saber que en esta década, 324 millones de soñadores estuvieron a un bus de distancia de su meta. El viaje continúa y sabemos que contigo podemos seguir uniendo a Barranquilla. Tú eres nuestra razón de ser. Transmetro, 10 años. Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias